Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, jugando un ratito al Mario Wander. Es que la opresión viene en forma de elefantito sabrosón ahora. Cuando mi sentido arácnido de detección de lloriqueos progres se puso alerta, estaban funando a Gina Carano. Es que son hijos de puta. Y todo esto a raíz del episodio de South Park Joining the Panderverse, que ya comentamos la semana pasada. Resulta que Gina ha estado reaccionando también a todo este quilombo desde su cuenta de X, y ha soltado una serie de acusaciones en forma de bomba nuclear contra Kathleen Kennedy. Todo esto ha resultado en un enorme apoyo hacia ella de la comunidad de Star Wars, que siempre percibió como algo injusto el despido de Gina. Pero nuestros lloroncitos favoritos tomaron estas declaraciones de Gina como un ataque personal y apretaron fuertemente sus puñitos y volcaron todo su odio sobre ella. ¿Cómo iban a permitir que se hablara mal de su empresa multimillonaria favorita? Eso no puede ser. Pusieron su maquinaria favorita a funcionar, la difamación y la acusación falsa, para atacar a una de las pocas celebridades que ha tenido el valor de plantarle cara a Disney. Pero no os preocupéis por ella, porque además de que Gina cuenta con los mejores admiradores del mundo, ella solita es capaz de poner a la mugre en su lugar. Tal y como he hecho siempre. Adelante con la intro. Primero, un poquito de contexto. Conoceréis a Gina Carano porque además de ser una estrella del cine de acción en películas como High Wire, Fast and Furious y Deadpool, fue conocida campeona de Muay Thai y artes marciales mixtas. Y si esto te parece poco, Gina acabó por coprotagonizar la primera temporada de The Mandalorian en 2019 para Disney+. Pero no todos son luces. Y Gina también tiene terribles defectos oscuros. Es conservadora. Y ya sabéis que a día de hoy la diversidad, como un progre la entiende, es una cosa muy importantísima. Pero la diversidad de opinión, jaja, eso ya es otra cosa. Es un crimen de pensamiento intolerable para que la progresía nos otorgue los puntos de buen ciudadano. Lo que tienes que saber es que Gina fue despedida de The Mandalorian precisamente por eso, por opinar. Si quieres saber más de todo este lore, te dejo este vídeo que dediqué al tema en su día. Este fue su delito, comparar la persecución hacia las opiniones de los republicanos con la persecución que en un principio sufrieron los judíos en la Alemania del Señor del Bigotín. Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos, incluso por niños. Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos. El gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odian simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? Terribles declaraciones fascistas de la extrema derecha. ¡Ojo! Que Gina Carano no se anda con tonterías. Su nivel de nazismo hizo ver 9000. Y esto es muy gracioso porque años después, Susan Sarandon dijo exactamente lo mismo, pero cambiando el sujeto por los demócratas. Y a ella no le pasó nada. De repente los que acusaban a Gina de antisemita se quedaron muditos. De hecho, fijaos en el jodido doble rasero progre. Si te pareces de ser de una persuasión política diferente. Y lo comenté en Twitter, de repente, a la vez que se apareció, que Pedro Pascal, que es tu co-star en The Mandalorian y la lead en ese show, que Pedro Pascal había lanzado una mema de holocaustos en el año 2018, en la que no solo hizo los factos malos, sino que publicó una foto de no la border americana en el año 2018 y llamó América 2018. He then compareded the treatment of migrant children in 2018 to victims of the holocaust in 1941, which is absolutely absurd on every level. And of course, Disney Plus and Lucasfilm had no problem with that whatsoever. They never said anything about it. They never responded to the comparison. They never said that it was anti-Jewish or anti-Semitic to make that comparison in any way. There was pretty obviously a double standard at play here. Oh, and there has been. I mean, they've been all over me and they've been watching me like a hawk and I'm watching, you know, other people on the same production, you know, they can say everything they want and that's where I had a problem. Si, adivinaste, a Pedro Pascal, como es progre, no le pasó nada de nada. Me cae mal, me cae mal, lo veo y digo, me caes mal. El caso es que este comentario fue el motivo de que Kathleen Kennedy despidiera a Gina de The Mandalorian, provocando además que la serie Rangers of the New Republic, que Gina iba a protagonizar y que ya había sido anunciada, se detuviera. Gina ya ha hablado en numerosas ocasiones del tóxico ambiente laboral que se respiraba en Disney, así que estas declaraciones a raíz del capítulo de South Park no vienen de la nada. Gina compartió el clip de South Park en donde Kathleen Kennedy le está explicando a Carmen El Poder de la Panderstone y con tono sarcástico escribió lo siguiente. Esta es la parte en la que Kaka exige que todos los youtubers sean censurados por compartir y reírse de este divertido episodio. Hará que YouTube desactive la opción de aprobación debido a la proporción que recibirá. Luego tendrá a sus publicistas asegúrese de que Variety y Hollywood Reporter publiquen artículos exitosos sobre los creadores de South Park y sus familias manchando sus nombres a través de cada idiota útil que tiene bajo su control y que vendería su alma para trabajar para Lucasfilms. Ella activará su mafia en línea para repetir que los creadores de South Park son racistas, intolerantes, transfóbicos y... Exigirá que los creadores de South Park se disculpen públicamente usando solo palabras que ella apruebe y finalmente exigirá que se sometan a un curso de reeducación de 45 personas en llamada de Zoom con la comunidad LBGTQ. Que se sienten allí y escuchen lo mucho que se lastimaron sus sentimientos durante un pequeño episodio de South Park. Pero tal vez, solo tal vez se acabó el azul. ¡Bum shakalaka! Uf, Gina, eso es un montón. Daos cuenta que está citando un Twitch de Geeks and Gamers en primer lugar. De ahí que se refiera a lo que Kathleen Kennedy eventualmente les haría a los youtubers. Porque aquí Gina nos está diciendo exactamente lo que Kathleen Kennedy le hizo a ella. ¿Te extraña que sabiendo que Gina no iba a rectificar ni a pedir perdón, Disney iba a dejar que pudiera dar entrevistas o hacer comentarios contando lo que pasó en la compañía? ¿Te extraña que después de tantos años de apoyar activamente los mediocres productos de Disney, la prensa de Hollywood no se iba a prestar para dañar públicamente la imagen de Gina? A ver, no tengo más pruebas que el testimonio de Gina, pero tampoco tengo ninguna duda. Tanto Disney como la prensa progre cómplice que desprecia constante y activamente al público son capaces de esto y más. Ahora también te digo, moriría por ver como de alguna forma Kathleen Kennedy intentara obligar a Trey Parker y a Matt Stone hacer una videollamada con progreso ofendidos. Las risas que nos íbamos a pegar con eso iban a ser épicas. Después de este tuit, Gina recibió un inmenso apoyo por parte de toda la comunidad y de los fans de Cara Dune, que la verdad sea dicha, la aman. Pero no podían faltar los aguafiestas de siempre, que ofendidos porque están atacando a su adorada empresa multimillonaria, comenzaron a insultar y a menospreciar a Gina. Te despidieron de The Mandalorian porque comparaste el disgusto de alguien debido a diferencias políticas anodinas con el trato a los judíos durante la Alemania nazi. Ninguna cantidad de fanficción de Kathleen Kennedy cambiará eso. Diviértete en The Daily Wire. En serio, empiezo a pensar que los progres tienen un severo problema de comprensión lectora. Lo que Gina Carano dijo fue, para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos, haciendo una correlación con cómo el gobierno, a través de sus perros los medios de comunicación, estaban demonizando sistemáticamente las opiniones conservadoras. Y que si el público general percibe a los conservadores con odio, ese es un paso hacia una situación de señalamiento previa a eventuales detenciones. Vamos, creo que no es tan difícil y creo que es que además tiene razón. Pero claro, ¿cómo va un progre a aplicar el principio de caridad y no entender la peor de las interpretaciones de un comentario dicho por alguien que no comparte sus opiniones? Eso sería ser considerados y ellos no hacen esas cosas. Aquí no hacemos eso. No eres una víctima, eres una pedazo de basura odiosa e intolerante que no merece una plataforma. Eres basura y puedes seguir gritando y llorando, pero eso nunca cambiará el hecho de que eres una basura humana. ¡Qué amables y simpáticos son estos aliades! Me lo imagino en su habitación a oscuras, escribiendo todas estas cosas súper emocionado y no sabiendo que si le dijera eso a Gina a la cara, le dejaría sin dientes. Otro de los progresitos que decidió usar a Gina Carano como saco de boxeo fue la cuenta oficial del podcast Around the Galaxy, cuyo admin les dijo a sus seguidores En caso de que se lo pregunten, Gina Carano ha perdido la maldita cabeza. Lo que este pobre imbécil no sabía es que Gina iba a leer su comentario. Y con cara de un pocas bromas, Gina decidió que era hora de explicarle unas cuantas cosas. Respondió con un tuit expresando pormenorizadamente todas sus opiniones. Se nota que tenía ganas. Aquí os dejo resumido lo mejor. Una de las cosas que sus señores supremos me pidieron que hiciera fue dejar de seguir ciertas cuentas porque dijeron cosas malas sobre Kathleen Kennedy. Este es el típico modus operandi de estas corporaciones. Quieren controlar la opinión de todo el mundo y acaban actuando como auténticos matones. Porque en Disney esto parece ser una práctica habitual. Ya se lo hicieron a Rosario Dawson o a Letizia Wright, solo que ellas pasaron por el aro y rectificaron antes de ser despedidas. Ahora bien, no encontrarás por ningún lado que le hayan llamado la atención a personas como Rachel Segler, a pesar de que atacó públicamente a sus compañeros. Despreció gravemente el material original de Blanca Nieves. Estaba preocupado por el original de Blanca. Creo que una vez que lo veía una vez y no hubiera nada de nuevo. Solo quiero decir que es no longer 1937. Y nosotros absolutamente escribimos a Snow White. No se va a ser saved by the Prince. No se va a estar dreaming de la verdadera de amor. No se va a estar dreaming de la líder que sabe que puede ser. No White es running for president. Estoy lanzando mi campaña. O le falta el respeto sistemáticamente a su audiencia con fotos como estas. Si eres un buen líder, aprendes a abrazar y comunicar, no a dictar. Silenciar y exigir que tus actores y directores dejen de seguirte y avergonzar a más de la mitad de tu base de fans y a las personas que han permanecido con la franquicia durante décadas. No dices la fuerza es femenina y luego permita que solo los hombres expresen sus opiniones políticas en línea. Aquí se está refiriendo a lo que vimos al principio de Pedro Pascal. De hecho, simplemente suelte la ridícula frase por completo. Uno de los problemas que tienen ahora sus amos es que han hecho que mucha gente deje de preocuparse por una de las franquicias más queridas de la historia. Todo mediante intimidación. Impulsando agendas agresivas y tratando de silenciar a las personas que los critican. Intentaron esconderse detrás de las dos bases de fans opuestas que luchaban entre sí en lugar de asumir la responsabilidad. Así que alentaron el odio, al mismo tiempo que se arrogaron la virtud de estar defendiendo a las minorías, pero en cambio las usaban como escudo y arma. Están eligiendo seguir con su débil liderazgo que no pudo soportar que los youtubers dijeran cosas malas en línea. Cuando todo lo que habría hecho falta es un verdadero líder para intervenir, tomar las riendas, asumir alguna responsabilidad, dejar de discriminar, disculparse por el cosas que se han hecho mal, salirse completamente de la política, ser verdaderamente inclusivos y volverían al negocio. Hasta entonces, estarán atrapados con ustedes, los Yasmen y sus acciones en caída libre. Creo que lo que acaba de responder Gina es un relato perfecto de lo que Disney ha estado haciendo durante todo este tiempo. Pero estos progresitos, a los que Gina llama a los Yasmen, en vez de reflexionar, en vez de cuestionarse porque su franquicia favorita está en declive, deciden huir hacia adelante. Puede que el personaje de Cara Dune fuese interesante, pero gracias a las bochornosas tendencias y actitudes de Gina Carano, el personaje fue sustituido por otro mucho mejor. Toda su trama y protagonismo se lo ha llevado Carson Teva y me alegro porque es maravilloso. ¡Cómo me alegra que despidieran a esta impresentable! ¡Star Wars está mejor sin ella! ¿Quién os ha dado la posición de juez y verdugo en esta sala? ¿Quién? Unos tweets que le dan absolutamente la razón a Gina y de paso también al capítulo de South Park. Y es que esto es una muestra perfecta de cómo ha funcionado el enfrentamiento al que ella se refiere, alentado por Disney y a la comunidad de fans. Si hay alguien que dice cosas con las que Kathleen Kennedy no está de acuerdo, está mejor fuera. Y estos tontos útiles lo defienden y se quedan tan a gusto. Es que el breakwashing es real. Por suerte para Gina, no necesita complacer a aliades manginazos que se tragan cualquier basura que les venda a Disney, porque ella tiene la mejor comunidad de fans. Y ella donde va, solo es celebrada y admirada. De hecho, ha sido mucho más el apoyo que ha recibido por parte de sus fans que comentarios criticándola. Porque despreciar a tu audiencia es una tendencia que no puede durar para siempre. Y quiero pensar que es casualidad, pero que Disney haya tomado ciertas decisiones como retrasar el estreno de Blancanieves un año entero, me parece que pueden estar queriendo intentar volver a una senda de sentido común. O eso espero. El tiempo lo dirá. Por lo pronto, he entendido una cosa. Que si The Force is female, así es como luce una mujer fuerte. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. 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 Chao.